La detección precoz del deterioro cognitivo es esencial en sociedades en las que aumenta la esperanza de vida. La frecuencia de los distintos tipos de demencia es cada vez más alta entre la población mayor. Hemos realizado un estudio transversal con 728 pacientes mayores de 65 años que acudieron a la farmacia. Se obtuvieron 167 variables como sexo, edad, nivel educativo, horas de sueño, hábitos de lectura, quejas subjetivas de memoria y el consumo de fármacos de estos pacientes. Entre la recogida de datos y antes de aplicar las técnicas de inteligencia artificial aplicamos un preprocesamiento, transformando los datos originales en un nuevo conjunto de datos con información relevante para nuestros objetivos. Con el objetivo de conseguir la máxima precisión en la predicción de un posible deterioro cognitivo, varias técnicas de inteligencia artificial han sido utilizadas y las más predictivas fusionadas. Y finalmente lo que hemos obtenido es un sistema con 80% de precisión y además hemos desarrollado un algoritmo de decisión que nos permite saber cuáles son las variables más significativas para hacer un cribado más costo eficiente. Los pacientes que dentro de sus estilos de vida no tenían una activación cognitiva como pueda ser la lectura y aquellos que dormían más horas de la habitual daban positivo en los test de cribado. Los farmacéuticos son los profesionales de salud más visitados por los pacientes, por lo tanto pueden ser una pieza esencial en el cribado de deterioro cognitivo.